¡Oye! ¡Eh! ¡Estoy aquí dentro! ¿Me ayudas a salir? La palabra mágica es AMIBOX. ¿Preparado? 3, 2, 1... ¡AMIBOX! ¡Muchísimas gracias! Me has ayudado un montón. Ahora me toca a mí ayudarte a ti. ¿Cómo? Dándote unos pequeños trucos para analizar muy bien la información que nos llega. A veces, en los medios de comunicación podemos encontrarnos varias versiones de una misma información. Por eso tenemos que fijarnos muy bien en los detalles y no creernos todo lo que nos cuentan de primeras. ¡Toma nota! Un truco para analizar la información es hacerse estas preguntas. 1. ¿Quién ha creado el mensaje? ¿Viene de alguien de quien te puedes fiar? 2. ¿Cómo consigue llamar mi atención? 3. ¿Por qué un mismo mensaje se puede entender de forma distinta? 4. ¿Qué quieren conseguir con este mensaje? Vamos a verlo mejor con este ejemplo. Un penalti dio la victoria al equipo azul. 1. ¿Quién ha creado este mensaje? Podría ser la capitana del equipo azul, que considera que el penalti ha sido justo y que por eso han ganado el partido. O también podría ser la capitana del equipo amarillo, que considera que han perdido por un penalti injusto. 2. ¿Cómo consigue llamar mi atención? Cada una usa una forma distinta. La capitana del equipo azul ha publicado un tuit. Y la del equipo amarillo ha concedido una entrevista a un periódico deportivo. 3. ¿Por qué entendemos el mismo mensaje de forma diferente? Cada una tiene una forma de pensar y cuenta el mensaje a su manera. Una está contenta con el resultado del partido, y la otra está bastante enfadada. 4. ¿Qué quieren conseguir con este mensaje? Las dos nos darán su opinión para convencernos y creer su versión de la historia. Es importante hacerte estas preguntas para crear tu propia opinión y además investigar por tu cuenta. En este caso, por ejemplo, puedes ver la repetición del penalti para sacar tus propias conclusiones. Ahora ya sabes qué preguntas hacerte para analizar muy bien la información. Y yo me voy por donde he venido. ¿Me ayudas? Recuerda la palabra mágica. Amibox. 3, 2, 1… Amibox.